¿Quién era la ganadora? ¿Quieren recordarla? Miren, tenía 17 años, venía de Fuengirola, de Málaga. Es estudiante de comercio y se llama Miriam Ortega. ¡Miriam Ortega! Sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces, ya te expones al dolor, y de poco y con valor, logras crecer. Y como un libro al corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. En cada página el amor, nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo la vida no será, lo has hecho bien. Solo, con un sueño solo, sabrás cómo vender. Como un libro al corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y cada página el amor, nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. 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 Y busca talento. ¿Cómo estás después de saber que eres la ganadora? Pues muy contenta, la verdad. Ya se me notó el pasado día, que estaba súper nerviosa, no me lo esperaba, pero súper contenta. Y gracias a Canal Sur, y a este jurado, y a este maravilloso equipo, y presentadores. Estoy aquí otro día con ustedes, y a ver si nos vemos pronto. Y con nosotros, y con el premio. Y con el premio. Vanessa, por favor. Y con el premio, hombre. Bueno, a ver, en nombre del programa, te hago entrega de esta beca de 600 euros. Muchas gracias. Para que sigas formándote en tu carrera musical, que tienes mucho futuro, y así te has llevado tantos halagos de parte de nuestro jurado, ¿vale? Sí. Bueno, pues enhorabuena, guapísima. Muchas gracias. Y ya te veremos por aquí. Eva, te dejamos ya a ver qué ha pasado con los invitados.